736 personas han perdido la vida en accidentes de tránsito en lo que va de este corto 2023, estamos hablando en estos primeros meses. El 2023 pinta ser uno de los años más trágicos en cuanto a víctimas mortales y lesionados por siniestros de tránsito, uno más reciente lo ocurrido en Guayabamba que nos dejó a todos pues estupefactos y desde allí hasta hoy no han parado los accidentes, hubo uno en Manaví, hubo otro en el Azuay, hubo otro en la vía Latacunga-Quito me parece y en fin, 736 personas han perdido la vida. ¿Qué decir frente por ejemplo al accidente ocurrido en Guayabamba que fue una cosa de gran magnitud? Muy buenos días, gracias por la entrevista Alexis de Senia, siempre me gusta poder conversar con ustedes. Creo que es importante que todo lo que sucede en temas de siniestralidad vial lo sinteticemos en las estadísticas y darle lectura a la estadística porque es un reflejo de lo que sucede en las vías. Entonces, vale la pena indicar lo que usted menciona, desde hace 10 años que hemos venido analizando la siniestralidad vial en el país, la tendencia tanto en siniestralidad, accentibilidad, mortalidad y morbilidad siempre está al alza, es una tendencia que siempre está al alza y revertir esa tendencia es harto complejo si no se toman medidas realmente severas como lo establece la propia Organización Mundial de la Salud. Entonces, en ese sentido, también la estadística nos dice que el 96% de los siniestros de tránsito están íntimamente ligados al factor humano, es decir, es la persona como conductor, como pasajero, como peatón, como ciclista quien está generando los siniestros de tránsito. Si extraemos de ese 96% el factor humano y analizamos únicamente el factor humano, vamos a darnos cuenta que el 92% de los siniestros son causados por conductores entre profesionales y no profesionales. Extraemos de ese dato también y vemos que el pastel de participación de los conductores en un siniestro de tránsito está dado un 47% en conductores no profesionales, perdón, profesionales y un 53% en conductores profesionales. Hay un pedazo del pastel que son de conductores no identificados, que esos no los tomamos en análisis y por eso nos queda esta cifra. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la capacitación de los conductores entre profesionales y no profesionales es muy precaria en el país, muy, muy precaria, justamente porque pensamos que la capacitación es únicamente transferir conocimientos sobre la ley, sobre ciertos principios de seguridad vial a los conductores, pero no estamos practicando o realizando lo que la ley dispone que es la formación de los conductores. Y la formación implica que es un entrenamiento continuo, que es un aprendizaje continuo, que implica que las personas conozcan el porqué de las cosas. Siempre yo suelo comparar cuando hay una capacitación, una formación en pilotos para que piloten un avión y ellos tienen horas de vuelo y van ganando experiencia y en base a esa experiencia, al conocimiento, a la práctica, simuladores van ascendiendo, empiezan desde un avioneta hasta llegar a pilotar un avión comercial inmensamente grande, ¿verdad? Lo mismo es acá. Los conductores deberían seguir un proceso, una formación, el ganar horas de conducción, el ganar aprendizaje en simuladores de vehículos que sí existen, saber qué hacer ante tal o cual situación. Y esa experiencia les permite pasar de un taxi a un bus, de un bus a un camión y de un camión a un trailer, cosa que en la actualidad eso no se da. Hubo una época, Guillermo, bienvenido, primero, qué gusto tenerle acá. Hubo una época en que se trató de poner, digamos, un cierto orden, ¿no? A estas famosas escuelas de choferes profesionales, que había, digamos, y esto lo sabía todo el mundo, una suerte como de rifa, ¿no? Entrega indiscriminada de licencias profesionales. Vino la aprobación de la ley de tránsito. Algo se intentó mejorar, pero ¿qué pasó después? No hubo seguimiento. Porque si Guillermo Abad me dice a mí, capacitación para los conductores, para mí la capacitación es aprenderse las preguntas del curso, responder la prueba, le dan la licencia y se acabó la capacitación. ¿Qué pasó después? En el año 2000, del 2003 al 2008, las escuelas de conducción profesional se cerraron, justamente por las denuncias que Justicia Vial presentó. Se demostraron que más de 60 mil personas obtuvieron licencia, más de 60 mil obtuvieron licencia sin nunca haber ido a la escuela de conducción. Porque era un negocio muy lucrativo. En el 2008 nuevamente abren las escuelas, en el 2010 se vuelven a presentar denuncias relacionadas con la venta de títulos de conducción profesional, y esto cada vez ha ido en decadencia. Creo que hay algunas escuelas rescatables que cumplen lo que el reglamento dice, pero lo que el reglamento dice no es necesariamente lo que se necesita. Por eso hacemos un llamado a las autoridades actuales que ya van a cumplir dos años de incumplimiento a la norma porque no ha salido el reglamento de aplicación a la reforma a la ley, donde ahí se podrían hacer estos correctivos que acabo de mencionar. ¿Por qué, Alexis y Cecenio? Porque en el momento en que usted llega a formar a un conductor, un conductor profesional o no profesional, está llegando a un punto de diferencia entre manejar y conducir. Manejar es únicamente saber operar el vehículo, saber de primera, segunda, acelerar, girar, dar retro, bueno, cosas por el estilo, cosas básicas. Pero conducir es tener el pleno control sobre las fuerzas físicas que intervienen en el desplazamiento de ese vehículo. ¿Qué quiero decir con esto? Que un conductor profesional no solo debe saber manejar, debe saber qué implica tener exceso de carga, debe saber qué implica un peso de colisión, debe saber qué implica una fuerza centrífuga, cosa que de las charlas que yo he podido dar a ciertos sectores de transporte, me atrevería a decir que un 95% de los conductores desconocen las fuerzas físicas que intervienen en el desplazamiento de un vehículo. ¿Esto pudo haber pasado en el accidente en Guayabamba? Efectivamente. Mire, según por versión del propio conductor, se quedó sin frenos. Hay dos maneras para que se puedan quedar sin frenos, o las dos más recurrentes. Una, que usted perdió presión en los frenos porque hay una fuga de líquido de frenos. Entonces hay presión. Y eso no lo detecta porque el pedal del freno se le va al piso, al tope, ¿verdad? La otra, que es la más común en este tipo de transporte, es la cristalización de las pastillas del freno. Esto se da por el uso inadecuado, excesivo y forzado del freno. Pero esto no es una cosa que sucede de un minuto a otro. Esto es un proceso que se viene dando en varios viajes que se le está dando mal uso al freno. ¿Qué es lo que sucede? Que la pastilla del freno, que tiene una parte porosa que justamente sirve para la adherencia con el disco, está pegado por una resina. Esta resina, al tener altas temperaturas, se derrite y sube a la superficie donde se vuelve a solidificar y ahí genera un cristal. Es totalmente liso y por ende no hay adherencia. ¿Cómo detecta esto el conductor? El conductor aplasta el freno y el freno está duro. Automáticamente sabe que los frenos están cristalizados. Y ahí ya empieza un procedimiento para evitar un siniestro. Lanzarse a una pendiente, sabiendas de que los frenos ya estaban fallando, es casi que un suicidio, que es justamente lo que sucedió. A eso sumen que si el vehículo está cargado a tope máximo o inclusive sobrecargado, la presión sobre los frenos va a ser mucho más alta que cuando un vehículo está vacío. Y ahí vienen justamente las bitácoras de mantenimiento que deben tener las operadoras de transporte o las empresas que contratan este tipo de vehículos o las empresas que tienen sus propios vehículos por cuenta propia. Debe haber una bitácora de mantenimiento y verificar cuál es el uso que se le está dando a ese vehículo en lo que respecta a los frenos. Saber, en base a la ficha técnica, cuál es la carga máxima que pueden transportar. Hay algunas personas que erróneamente dicen, no, el vehículo carga no más. Si tiene capacidad para cargar 8 toneladas o 18 toneladas, cárgale 20, no pasa, el carro aguanta. Posiblemente sí aguante, pero los sistemas de freno no, porque están hechos para llevar con la carga máxima de X toneladas. Entonces, todo esto implica el saber conducir. El saber, como lo hacía la comparación con el caso de los pilotos de una aeronave, ellos antes de encender las turbinas, saben el peso que tiene el avión, saben la potencia que tienen las turbinas, saben la distancia de la pista, saben la velocidad del viento, calcula todo eso y decide despegar. Ponía un, he puesto este ejemplo porque me gusta mucho el tema de la aviación también. Y lo peor que le puede suceder a un piloto es que se le apaguen los motores en pleno vuelo. Lo peor que le puede suceder. Y muchos pensarían que si pasa eso, pues es un siniestro seguro. Y resulta ser que en muchos de los casos que se han apagado los dos motores, o todos los motores, dependiendo del tipo de avión, en pleno vuelo, los pilotos saben cómo mantener el avión planeando y llegan inclusive a lugares seguros. Aquí hay un ejemplo en Ecuador. Ustedes recordarán hace tiempo atrás un avión de Sández pegó de Guayaquil y en pleno vuelo se le apagaron los motores, los dos motores. Pero el piloto conocía el protocolo, sabía qué hacer antes de emergencia y regresó al aeropuerto. Claro que llegó a la pista con las justas, pero el siniestro no fue de magnitud. Entonces, todo esto lo debe conocer un conductor profesional y un conductor no profesional también. Y esto se da en base no solo a la capacitación, sino a la formación. Ahora, lo que se implementa por parte de las autoridades refleja que hay o no hay control en la aplicación de la normativa, porque usted bien lo señalaba al inicio de la entrevista, que lamentablemente la mortalidad no se ha podido controlar, por el contrario está disparada, le decía este año va a ser posiblemente uno de los más trágicos y también las lesiones, porque no es que toda la gente muere, queda lesionada y queda lesionada de por vida. ¿Por qué no se puede disminuir? ¿Por qué es tan difícil disminuir estas cifras? Mire, aquí hay varios factores. Los siniestros de tránsito son multicausales, consecuentemente sus soluciones son multisectoriales. Hay más de 100 instituciones, entre públicas y privadas, si nos ponemos a analizar, que están inmersas en temas de seguridad vial. Entonces hay que generar una articulación, tanto a nivel de los gobiernos locales, los gobiernos regionales, los gobiernos nacionales, para implementar un plan nacional de seguridad vial, que tenga una estrategia nacional de seguridad vial. ¿Qué hace esta estrategia? Recolectar e implementar todos los principios universales que la propia Organización Mundial de la Salud y la ONU nos establece. Es decir, el manual mundial ya existe, no hay que inventarse. Ya la ONU, a través del Plan del Decenio por la Seguridad Vial, nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Y nos dice cuáles son los factores de riesgo y cuáles son los caminos que hay que seguir y qué es lo que hay que poner en la normativa, tanto nacional como local. En este tema de normativa, Ecuador está muy adelantado. En el 2008, en Montecristi, se creó la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, a diferencia de la ley que nos regía hasta esa fecha, que era una ley netamente de tránsito, donde no se hablaba de la organización del transporte y mucho menos de seguridad vial, ni siquiera se la mencionaba. Entonces, en esa parte dimos un paso importante, porque tenemos una normativa robusta que permite, a su vez, que esta vaya evolucionando con los diferentes reglamentos de aplicación que se van generando. Muchos a veces dicen, cada rato cambia la ley. Sí, en temas de transporte es muy común en el mundo que se cambie la ley porque es un sistema que va en evolución y cada vez hay que ir ajustando tecnológicamente. Lo importante es que esos reglamentos que salgan, sean generales o específicos, estén acorde al espíritu de esa ley y se hable de seguridad vial, de temas ambientales, de temas de organización de transporte. Entonces, ¿qué es lo que nos falta a nosotros? Aplicarla. ¿Para cómo se tiene que aplicar? Con la participación, no solo de la autoridad, sino de toda la sociedad, como en algún momento se lo hizo en España. Muy bien, muchísimas gracias, Guillermo, por habernos acompañado. Muy amable. 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 Muy amable.